Señoras y señoras de la prensa, Presidente, entendemos que el tiempo disponible es muy reducido por la agenda de la Asamblea General, sin embargo, siendo ese tema de alta prioridad para mi país, es que nos trasladamos hasta la sede de nuestra organización para dirigirnos a todos ustedes. Bolivia reconoce al Consejo Permanente de la OEA como un espacio privilegiado de diálogo y de encuentro entre los países de la vía y ala, hoy llamado América. Asimismo, reconocemos los importantes avances desarrollados en cuanto a cooperación entre países miembros y el abordaje de temas de preocupación de sus miembros. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el artículo 2, establece que la organización, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales. En el literal C, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. En su literal E, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Y en su literal F, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. En este contexto, es que hoy día acudimos a la organización para poner en conocimiento de los países miembros y denunciar ante la comunidad internacional la injusta detención de nueve ciudadanos bolivianos, dos militares y siete servidores públicos de la aduana boliviana, cuando cumplían sus funciones de lucha contra el delito transnacional del contrabando en la frontera que une a Chile con Bolivia. El 19 de marzo del año 2017, al promediar las 13.00 horas, miembro del control aduanero de Bolivia interceptaron un camión de un convoy de 11 vehículos que esperaban su turno, el mismo que ingresó a territorio boliviano por una ruta no habilitada y alejada del plazo fronterizo oficial Pisiga Colchani, debido a que transportaban mercadería de contrabando. Al advertir el operativo de control que se realizaba, un grupo de contrabandistas de nacionalidad chilena solicitó la intervención de la Guardia Fronteriza Carabineros de Chile. Es así que al promediar las 14 horas del mismo día, los nueve funcionarios bolivianos fueron detenidos arbitraria e ilegalmente por Carabineros de Chile, bajo hostigamiento y agresión, con uso excesivo de violencia e incluyendo disparos de amedrentamiento con serios indicios de tortura, elementos que posteriormente serán desarrollados con mayor amplitud por el ministro de Justicia. Durante esta injusta detención, tres de los funcionarios bolivianos sufrieron múltiples heridas y contusiones, posteriormente fueron trasladados contra su voluntad al cuartel de la subcomisaría de Colchane en territorio chileno, donde procedieron a registrarlos y tomarles los datos personales. Una vez situados en el cuartel aproximadamente a la medianoche, el fiscal de la localidad de Pozo Almonte procedió a interrogarlos sin la asistencia de defensa legal como corresponde en derecho, tras la cual ordenó de manera arbitraria su privación de libertad acusándolos de cometer los delitos de contrabando, robo con intimidación y porte ilegal de armas. Presidente, ciertamente que este incidente fronterizo no es la primera que se genera tomando en cuenta la amplitud de frontera que comparten nuestros países. Sin embargo, lamentamos que en esta oportunidad no se haya procedido según la costumbre entre nuestros países y no se haya usado los canales diplomáticos y de diálogo, más al contrario, se haya forzado y llevado a un alto nivel de judicialización. Sin respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos como el derecho a la defensa que tiene cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Mi país, de manera continua y sostenida sobre la base de los principios de cooperación y solidaridad internacionales, recogidos por la declaración del 24 de octubre del año 1970 sobre los principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y la cooperación entre los estados de conformidad a las cartas de las Naciones Unidas que establece que los estados tienen el deber de cooperar entre sí independientemente de sus diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales en diferentes esferas de las relaciones internacionales a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias. Por lo tanto, la convivencia pacífica entre países hermanos debe ser continua. Es por eso que Bolivia ha intentado abrir todos los espacios de diálogo y de cooperación. La respuesta recibida ha sido el bloqueo y la imposición de visas para autoridades bolivianas que soliciten ingresar a territorio chileno. Bolivia no exige visas a ningún ciudadano chileno, ya sea particular u oficial, porque creemos en la hermandad de los pueblos, en la integración y en la ciudadanía universal en el marco de la diplomacia de los pueblos. Hasta el día de hoy se negó el otorgamiento de visas a diferentes autoridades bolivianas. Cuando me refiero a autoridades, hablo de los ministros de Justicia, ministro de Defensa, presidente del Senado, presidenta de la Cámara de Diputados y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se pueden citar varios ejemplos de incidentes fronterizos similares a los que denunciamos el día de hoy, en los cuales Bolivia actuó de conformidad al derecho internacional y a los principios de cooperación y solidaridad con Chile. Como país vecino, que se conoce que los estados deben cooperar para promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y a la efectividad de tales derechos y libertades. En fecha 4 de agosto del año 2016, se detuvo a un periodista chileno en una camioneta que hostigaba un puesto militar boliviano. El mismo fue entregado a sus autoridades sin cargo alguno y por la vía diplomática junto a su vehículo. El 28 de agosto del año 2016, dos carabineros de Chile fueron arrestados en territorio boliviano. Los mismos, en menos de 24 horas, retornaron a su país sin agresiones, sin cargos en su contra. Presidente, ha pasado 87 días desde el momento en que fueron detenidos los nueve ciudadanos bolivianos, más allá de buscarse una solución a este incidente, cada día se implementan más sanciones no sólo al gobierno boliviano, sino al pueblo boliviano. En fecha 24 de marzo, cuando dos periodistas bolivianos intentaron ingresar a Chile para buscar información directa y dialogar con los nueve detenidos, fueron retenidos, requisados e incomunicados en el aeropuerto de Santiago. Uno de ellos, el camarógrafo, fue puesto en un avión comercial y devuelto a Bolivia. La periodista fue obligada a firmar un documento para no ejercer la profesión y se le negó la asistencia consular. Adicionalmente, en fechas posteriores, otros periodistas bolivianos invitados a la inauguración de un vuelo de la empresa LATAM se trasladaron a Chile para atender dicha invitación. Una vez más, por el único hecho de ser bolivianos, fueron retenidos y requisados al margen de los principios del derecho de la libertad de expresión. Fueron obligados a firmar documentos de compromiso para no ejercer la profesión en territorio chileno. Asimismo, permítanme informarles que en tiempos de plena democracia y a pesar de las convenciones aprobadas en esta organización en el continente, pareciera que aún persisten actos discriminatorios y racistas, ya sea por la identidad de las personas, por la forma de vestir o finalmente por la nacionalidad. Las madres, padres y familiares de los detenidos tuvieron que trasladarse de Bolivia hasta Chile en diferentes oportunidades para visitarlos. Lo lamentable de ello es que a pesar del esfuerzo que hicieron estas familias humildes, fueron objeto de discriminación y racismo. Los familiares, solo por su forma de vestir y nacionalidad, fueron sometidos a un minucioso escrutinio, porque según las autoridades, su vestimenta no era la adecuada. En otra oportunidad, una madre no pudo ingresar a visitar a su hijo porque llevaba una pollera, que es una falda originaria, muy usada por las mujeres indígenas aymaras. Recién fue autorizada a ingresar cuando se cambió toda la ropa. Hermano presidente, hoy venimos a este consejo permanente con vocación pacifista e interesados en construir puentes de diálogo y concertación con todos los países de la Vialala. Venimos una vez más para extender la mano a un país vecino, e instarle a trabajar y sobre la base de la cooperación, la solidaridad y la complementariedad, porque somos países hermanos y estaremos siempre juntos. Venimos, hermanos, embajadoras y embajadores, a pedirles su apoyo y decirles que ya es tiempo de que liberen a los nueve bolivianos injustamente detenidos en Chile. Ahora, cedo el uso de la palabra al ministro de Justicia para complementar y exponer elementos jurídicos sobre lo expuesto. que no se han hecho. Gracias. Gracias.